Hola lindas, bienvenidas nuevamente a mi canal Ahora les traigo un maquillaje en colaboración con mi amiga Lorena Medina Ella tiene un canal también de Youtube, pero tiene otro nombre, pero no me recuerdo en este momento Se los pondré en la cajita de información ahí abajo Y pues un maquillaje de fiesta, elegante, pero con glitter Es así, espero y les guste y pues yo le di este toquecito acá, así Para hacer un cambio, bueno chicas lindas, espero y les guste Y pues voy a empezar ahorita poniendo lo que es mi prebase En mi parpado móvil y en mi parpado fijo también, hasta acá arriba, me lo voy a traer En mi parpado móvil y en mi parpado móvil y en mi parpado móvil Aquí también lo que es abajo Ahora voy a estar poniendo este Voy a estar poniendo esta, esta sombrita En todo mi parpado móvil, perdón Es Lunar Eclipser de Heart Candy Este trae un poco de glitter también Y lo voy a estar poniendo en todo mi parpado móvil Y lo voy a sacar un poquito en la parte de acá Así De esta manera También para difuminar la parte de acá arriba Voy a estar poniendo un gris Este gris que está acá Este En mi paleta Y ese voy a estar poniendo en la parte de acá De mi ojo Y ahora voy a agarrar también de mi paleta este color Que es como un color painilla Este Y lo voy a estar poniendo acá arriba Así Solo para que nos dé un poco de limpieza Pero Yo lo que hago Cuando veo que me ha quedado demasiado blanco Lo que hago es pasar mi dedo En esta parte de acá Y ya quito bastante el exceso de blanco que he puesto Ok Y agarro nuevamente Lo que es mi brocha difuminadora También lo voy a volver a hacer Ahora también voy a estar agarrando este glitter Glitter Este De glitter Es de hair candy también Es como una sombrita Es una sombra Es así Miren Y a eso luego se seca No queda húmedo Se seca Ok Y lo voy a estar poniendo Pero antes de todo esto Voy a poner un poco de mi polvo En la parte de acá abajo Uh Cayo mucho En la parte de acá abajo Para que lo que caiga Pues después puedo quitar mejor el exceso Y voy a empezar poniendo Esta acá En todo mi párpado móvil Así 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 Voy a estar poniendo De mi glitter Es mi brochecita Y lo voy a estar colocando En la parte de acá arriba Este para que se agarre Con la sombra Que acabo de poner Así Así Tal vez lo pueden Apreciar bien Ok Así Y ahora lo que voy a estar haciendo Es delineando mi ojo Lo voy a estar delineando Primero con este lápiz Es un Es líquido también Es así Y lo voy a estar delineando Y lo voy a estar delineando Esta parte de acá Así Ok Ok Pero como lo quiero Un poquito más 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 dramático Voy a usar gel Voy a usar delineador En gel también Y lo voy a repasar Ok Ok Ahora Siempre con el mismo delineador Voy a estar Pero primero Ok Voy a estar delineando Por adentro Por adentro Del agua Mio Acá Voy a estar poniendo También De mi delineador Negro Así Y por la parte De abajo Voy a estar colocando Lo que es El color café Color café Acá Y voy a estar poniendo Un color Negro También Un poquito Y ahora Voy a estar colocando De mi Máscara Para poder Colocarme En mis pestañas Voy a estar poniendo De esta Y voy a estar poniendo Un poquito De otra Máscara También Porque esa No mucho Me gustó Pero Es Es Contra el agua Entonces O sea que se mezcla Un poquito Con la otra Que voy a poner Como les dije También voy a estar poniendo Lo que es Mi pestaña Ya que puse Mi pestaña Voy a volver A colocar Lo que es Mi Mi rimel También Para que le de Un toque Más Levantada Mis pestañas Y en la parte Y en la parte De abajo Voy a colocar Un poquito De corrector Ups Ah Antes que nada Voy a quitar El exceso De mi Del polvito Que puso Así Y voy a poner Un poquito De corrector Nada más Un poquito Y lo voy a Difuminar Así Y de rubor Puse este De Wet n Wild Este es Ah El color Es Ya les digo El color Es Heather Heather Silk Algo así Se llama Heather Silk Heather Silk Si Porque Será Berrish Si Heather Silk Algo así Es un color Como Pink Como Rosadito Y Este Pues Puse nada más Un poquito Como les digo Estos Estos rubores De Wet n Wild Me gustan Porque Este Son Bastantes Experimentados Y En los labios Voy a estar Poniendo Ah Que color Sería Un color Rojo Me encanta El rojo Si Este No No Sé Que color Poner Ok Voy a poner Este color Nut Para que se vea Un poquito Para que se vea Un poquito Más mate Lo que voy a hacer Poner Un poquito De mi Corrector En barra Así Chicas Si este Look Quedo así Ustedes lo Pueden Pueden poner El labial Que ustedes Quieran Y pues Un saludo Para mi amiga Espero Y te haya gustado Pues aquí Esta La colaboración Y un saludo Para todas Mis amigas De celo Que siempre Las saludo Para todas Mis suscriptoras Un saludo Para Todas mis amigas De facebook Y un besito Enorme A cada una Ok Un besito Enorme A cada una Las quiero Mucho Un abrazo Fuerte Y espero Ya sea Desagrado Este maquillaje Te quedo así Bye Bye